El primo martillo Hay que alentar el corazón Hay que alentarlo al campeón De la cabeza Que no me importa si ganas Que no me importa si perdes Lo que rompo la camiseta Que esos colores me llevan Son parte de la enfermedad De la que nunca me voy a tirar Cuando vine para el talón Vamos allá, siempre loco Vamos Ríos Hay que alentar el corazón Hay que alentarlo al campeón Que no me importa si ganas Que no me importa si perdes Yo vengo por la camiseta Esos colores que llevan Son parte de la enfermedad De la que nunca me voy a tirar Los campeón Los campeón Los campeón Los campeón Que no me importa si ganas Cuando vine para el talón Vamos a estar Llevo Hay que alentar el corazón Hay que alentarlo al campeón De la cabeza ¡Gracias! ¡Suscríbete!